Muy buenas noches Venezuela, bienvenidos todos a este espacio La Fuerza, es reunión una tribuna abierta de la sociedad democrática venezolana para compartir con todos ustedes, más allá de cualquier distinto puntual, partidista o ideológico la angustia, la preocupación, la justa indignación por lo que ocurre en nuestro país y también la certeza, la confianza, la esperanza de que trabajando juntos, de que remando unidos en la misma dirección seremos capaces de construir la Venezuela de trabajo y de respeto, la Venezuela con alimentos y con medicinas la Venezuela con democracia y con libertad, que todos necesitamos y que ciertamente todos merecemos La Fuerza de la Unión es una presentación de frigoríficos NIS, el placer de la carne ubicado en la planta baja del mercado municipal de Chacao es también una presentación del supermercado Madrid, ubicado en la calle Paez de Chacao Diagonal a la plaza Bolívar de ese municipio pero queridos amigos, una importante cantidad de noticias se agolpan en la tarde noche de este 6-6, este martes 6 del mes 6, martes 6 de junio les cito algunas muy rápidamente, los amigos de Monitoreamos nos reportan 1200 familias afectadas tras inundaciones en el estado portuguesa la información política también tiene su espacio, la gente de Contrapunto.com nos informa que la Comisión Nacional de Primarias anunció que este 7 de junio se activa la plataforma para la actualización para el voto desde el exterior, el voto de los venezolanos en el exterior para las primarias. Cosa curiosa, otra información también de Contrapunto nos refiere que los queridos amigos de 20 Venezuela exigen, entre comillas suspender postulación de candidatos hasta conocer el rol del Consejo Nacional Electoral en la primaria. Digo que es curioso porque por un lado ese rol está absolutamente claro se sabe que es asistencia técnica, se sabe que el proceso de primaria lo dirige la Comisión Nacional de Primaria desde el punto de vista técnico y que la asistencia técnica del Consejo Nacional Electoral se reduce y se resume en la utilización tanto de las máquinas de votación como en la utilización de los locales escolares como centros de votación. Básicamente eso. Así que es curiosa esa solicitud y ese es lo otro, ¿no? No es una solicitud, no es una propuesta, no es un planteamiento sino que exigen a la Comisión Nacional de Primaria. Curiosa manera de relacionarse. Horario mosaico en escuelas impide a estudiantes cerrar brechas de desigualdad y pobreza. Se refiere a esta circunstancia desgraciada en la cual en muchísimos estados del país ya es normal que las escuelas abran dos días a la semana. Repito, dos días a la semana. Mejor dicho, dos medios días a la semana. ¿Por qué? Ah, bueno, porque es que los maestros tienen que trabajar en alguna otra cosa para poder sobrevivir. Estas y muchas otras son las informaciones que de diversas naturalezas se acolpan en la tarde-noche de este martes 6 de junio y que pueden ustedes ver en detalle a través de nuestra cuenta arroba Chuto Real o en la red social Twitter. Vamos ahora con el tema que estábamos nosotros anunciando desde ayer que vamos a tocar. Nosotros hicimos dos programas hace algún tiempo y en esos dos programas vimos un tema que era extremadamente delicado. Irregularidades severas en el procesamiento de reclamos, entre comillas, entre particulares, entre padres que se separaban o padres que se vengaban unos de los otros. Es como un funcionamiento, digamos, irregular por parte del Estado. La cosa ha escalado. Ha escalado bastante más allá de eso que hablamos en esos dos primeros programas. Ya no podemos hablar ni siquiera de irregularidades puntuales en procesos específicos. Ya la cosa está de acuerdo a diversas denuncias tan extendidas que cabe preguntarse. Estamos enfrentando en nuestro país un problema de trata de niños, de tráfico de niños. Y además en ese proceso oscuro de trata de niños está jugando un papel extraño el Estado, porque el Estado debiera ser, digamos, el garante de los derechos del niño y el garante de los derechos de la familia. No la palanca para que en efecto ocurran impunemente tales irregularidades. Hay una organización de la sociedad civil venezolana que se ha encargado de trabajar precisamente esta parte. Me refiero a la Fundación Venezolana de Niños Sustraídos, Retenidos y Desaparecidos Funvenides. Y el director general de esa organización es el doctor Martín Geimonat. Él fue la persona que junto con otros padres nos acompañó hace algún tiempo en esos dos primeros programas. Y lo tenemos de nuevo acá con nosotros en el estudio. Martín, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación y por tenerte acá en vivo en los estudios del Gigante Rumbos. Por favor, explícanos esto, cómo ha evolucionado o involucionado, de acuerdo al punto de vista, esta situación dramática, cómo pasamos del drama familiar a esta suerte ya de problema de salud pública, de problema social, que es este asunto que ustedes han denominado tráfico o trata de niños en Venezuela. Te escuchamos. Bueno, primero, gracias por darnos la oportunidad de estar nuevamente en tu programa y poderles comentar qué es lo que está pasando. Funvenides, les recuerdo, es la Fundación Venezolana de Niños Sustraídos, Retenidos y Desaparecidos que está funcionando desde el año 2017. Está conformada por un grupo de madres, padres y profesionales de diferentes disciplinas autoconvocados que luchan contra la obstrucción de vínculos familiares y contra el tráfico y la trata de niños. Cuando comenzamos las actividades era porque teníamos un grupo de padres que permanentemente iban a Cancillería, a Fiscalía, a denunciar irregularidades judiciales y procesales en lo que tenía que referirse a sus hijos. Cuando empezamos a hacer las denuncias, empezamos a recibir casos y empezamos a tratar con organizaciones internacionales, se salió de las manos lo que estábamos manejando. Funvenides pertenece a la Organización Infancia Primero de Latinoamérica y Europa, que es una organización que abarca a 108 ONG que trabajan conjuntamente en 32 países contra la obstrucción de vínculos, el tráfico y trata de niños. En muchísimos países nos llegaban casos de niños venezolanos, pero de niños extranjeros que estaban migrando entre países de Latinoamérica utilizando partidas de nacimiento venezolanas, custodias o alguna decisión de tribunales venezolanos. Ya va. Perdóname que te interrumpo un segundito. Repítenos. Niños extranjeros que estaban siendo... Trasladados irregularmente. Trasladados irregularmente, utilizando para ello documentación venezolana. Sí, exactamente. ¡Guau! Entonces, empezamos a participar en todos estos estudios de las organizaciones internacionales. A tal punto que la Organización de Naciones Unidas, en este año 2023, sacó un informe o presentó un informe de que Venezuela no está cumpliendo con los protocolos para evitar el tráfico y trata de niños y adolescentes. Así es referencia a los problemas de la frontera de Brasil, a los problemas de la frontera de Colombia y dependiendo el delito para el cual el niño está siendo traficado, ya sea extracción de órganos, esclavitud sexual, trabajos forzados o esclavitud reproductiva, se veía de dónde venían los niños. Hay de poblaciones indígenas, de sectores de ciudad que tienen condiciones precarias, hasta que llegan cada vez más arriba en la sociedad. Por eso esto es un problema que abarca toda la sociedad. El grupo de periodistas latinoamericanos, acá podemos hacer algo muy importante con referencia al estudio de la periodista colombo-venezolana Paula Andrea, quien presentó en estos días... Paula Andrea Jiménez. Paula Andrea Jiménez presentó en estos días un reporte con un documental de investigación increíble, donde habla que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar tiene en este momento con ellos aproximadamente 1.082 niños venezolanos que han sido abandonados o el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar los ha tomado de condiciones de calle o que estaban siendo maltratados o que estaban siendo utilizados para alguna actividad irregular como la mendicidad. Aparte de esto, tenemos el informe de que también en Ecuador hay 400 niños, en Perú hay 500 niños y en Trinidad y Tobago cerca de 300 niños. Y así vamos a seguir por los diferentes países de Latinoamérica. Ahora el escándalo es ¿qué está pasando con esos niños? ¿Cómo llegan esos niños? ¿Por qué hay niños en esas situaciones? Porque no puede ser que los padres y madres que se están yendo a la migración de verdad estén abandonando a los niños o los estén comercializando. Ahí empezamos a notar que había una gran cantidad de niños que estaban desapareciendo a través de las actividades del Poder Judicial venezolano y de todo lo que conforma el sistema de protección de niños, llámese Consejo de Protección, también las fiscalías, y empezamos a descubrir documentos falsos. Y acá voy a entrar ya para salir de conceptos y empezar a hablar con las pruebas en las manos y que las personas empiecen a entender que estos no son conceptos que se manejan, sino hechos reales. Te voy a hablar de dos casos que están ocurriendo ahora y están en flagrancia. El primero se refiere a la niña Keira Alba Rinaldo. Es una niña, hija de Isabel Rinaldo, que conformó desde el inicio, FUNVENIDES junto con nosotros y otros 22 padres, que tiene a su hija desaparecida desde el año 2017. Keira nace en La Coruña, España, y tiene nacionalidad italiana al igual que su madre porque en España aplica la nacionalidad por sangre y no por suelo de nacimiento. Isabel, al ser ítalo-venezolana, le da la nacionalidad italiana a la niña. El padre es cubano, el padre decide que se va a vivir para Miami y las deja solas en La Coruña. Isabel toma la decisión de volver a Venezuela. Isabel es arquitecto, trabajaba en RCTV en la parte de escenografías. Entonces retorna a Venezuela y trae a su hija por primera vez. En el año 2017, Isabel Rinaldo recibe una llamada de la fiscalía, de una oficina del Ministerio Público a cargo del fiscal Tres Palacios, quien le notifica que hay una denuncia en su contra por violencia intrafamiliar y que debe presentarse en las oficinas de Parque Central en Caracas, Venezuela, para hablar de la denuncia que tiene en su contra. Isabel, sin imaginarse lo que podía pasar, porque quien no la debe, no la teme, y pensando que era un error, se presenta ese día en la fiscalía. Ese día del año 2017, los fiscales le dicen que Keira tiene que entrar a un salón a hablar con el psicólogo y las psiquiatras del equipo multidisciplinario, Isabel debe esperar afuera. Llega la policía y ese día se llevan detenida a Isabel por supuesta violencia intrafamiliar y Keira nunca más volvió a ver a su madre o Isabel volvió a ver a Keira. O sea que Keira, una niña italiana, desapareció de una oficina del Ministerio Público del Parque Central. Isabel pasa esa noche detenida y al otro día la ponen en libertad. El escándalo se genera porque Keira nunca más apareció. Isabel empieza a articular... Es decir, la detienen el tiempo justo necesario para que la niña desaparezca. Para que la niña desaparezca. Según el informe de Fiscalía del Consejo de Protección del Municipio Libertador, a Keira fue entregada al padre de la niña, Pedro Alba. Lo que pasa es que según los datos migratorios, ese señor no ingresó a Venezuela para esa fecha. O sea que esa custodia que entregan o colocación familiar a nombre del padre de la niña y una tía de la niña no puede ser posible porque ellos no estaban en Venezuela para ese momento según los informes migratorios. Aparte de eso, el Consejo de Protección emite los documentos para los tribunales y el Tribunal 27 de Mediación, Sustanciación y Ejecución de Caracas, después de un tiempo prudencial, dicta una medida de prohibición de salida del país sobre una niña venezolana y española, alterando la nacionalidad de Keira. Y aparte, revoca... Te iba a decir eso porque entiendo que era venezolana e italiana. No, nunca fue venezolana. La madre nunca la hizo venezolana. Keira solamente es italiana. Italiana. ¿Qué pasa? Que también revocan la custodia y la colocación familiar entregada por el Consejo de Protección. Quien no puede otorgar custodias, pero hacen lo que les da la gana, él la revoca. Pero ya Keira había desaparecido. Keira tiene seis años desaparecida. Ahora, Chubo, en el año 2019, el Tribunal Supremo de Justicia dictaminó sobre el caso. Un poco para que nuestros oyentes puedan ir carburando de lo que estamos hablando. Estamos hablando de una niña italiana que desaparece en Venezuela para presuntamente ser entregada a su padre. Resulta que su padre, desde el punto de vista legal, por los movimientos migratorios, nunca estuvo en Venezuela, o por lo menos no estuvo en Venezuela en ese momento, y la niña en efecto desaparece. Desaparece desde hace seis años, pero no porque se la robó un sicario, sino porque... No se sabe quién es de quién. Claro, pero digo, en el momento en que ocurre la desaparición de la niña, ocurre porque la madre es retenida por la policía. Es decir, con actuación de un órgano del Estado venezolano. Exactamente. Estamos hablando de eso. Exactamente. Y mira lo que pasa. En el año 2019, se solicita un abocamiento, y el Tribunal Supremo de Justicia decide componencia de la doctora Carmen Zuleta de Marchand. Y la doctora certifica que la custodia de la niña tiene que estar con Isabel Rinaldo, porque las denuncias que se habían puesto en su contra, primero, no las puede poner una persona que no estuvo en Venezuela. Segundo, no había ningún elemento de convicción ni nada que alegara que podían ser verdad. Y aparte de eso, le restituyen todos los plenos derechos sobre la niña. Ahora, dice la sentencia del año 2019 que Keira tiene que ser incluida en el sistema de Interpol con alerta amarilla y los sustractores, o posibles sustractores, el padre de la niña y la tía de la niña, con alerta roja para que la niña pueda aparecer. Chubo, estamos en el año 2023 y jamás los funcionarios de Interpol de Venezuela han querido incluir a la niña con alerta amarilla y a los sustractores con alerta roja. Desconociendo totalmente la autoridad del Poder Judicial venezolano. Hace unos días, en unos tweets, la doctora Carmen Zuleta de Marchand nos aseguró que las alertas rojas estaban cargadas. ¿Por qué? Porque gracias a un programa que hizo la cadena Telemundo y la cobertura que hizo Caraota Digital, que nos ayudaste tú, Carla Salcedo Flores, Sebastián Navarraez, todos los periodistas, se empezaron a viralizar los videos de Isabel explicando su caso. La niña ya tiene 14 años porque desapareció con 8 años. Una amiguita del colegio, de un colegio en Medellín, la contactó y le dijo Keira, esta de este video eres tú, acá está tu mamá, está viva, te está buscando. Ah, porque a la niña le habían dicho que estaba muerta la madre. No, aparentemente, no sabemos qué fue lo que le dijeron porque no tenemos la información correcta, tenemos algo de información del correo, del colegio. La niña cayó en crisis, el colegio, las autoridades del colegio llaman al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, a la Policía de Infancia y Adolescencia y constatan que la niña está en Medellín con una tía, con la tía paterna. Y la niña, supuestamente, tiene ahora una medida de control o de vigilancia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. No está ni siquiera yendo al colegio, porque para las autoridades colombianas es sumamente complicado lo que está pasando. Chubo, desde el año 2017 estamos buscando a la niña. Hace tres meses Isabel Rinaldo fue contactada por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para notificarle que su hija estaba allá. Se trasladó a Colombia. Y le dijeron, no podemos actuar porque Interpol Venezuela no carga las alertas que aparecen en esta sentencia del Tribunal Supremo de Justicia desde el año 2019. También, Martín, ya va, me estás diciendo que las alertas rojas y las alertas amarillas que supuestamente estaban cargadas desde hace años, eran mentiras. Es mentira. Y tan es mentira que yo en enero de este año estuve en el Parlamento Europeo, en Madrid, y estuve con dos euros diputados en Francia. Porque Keira para enero no había aparecido y ellos llevan el caso de Keira. O sea, fui con ellos a Interpol en sede en Madrid y sede en París y en ningún lado apareció las alertas de Keira. Siempre hemos sabido que las alertas no fueron cargadas. Porque acá, como yo te digo, se paga para que no se carguen las alertas o tienes que pagar para que se carguen las alertas. Ahora está el otro problema. Las autoridades colombianas y las autoridades italianas están esperando que los funcionarios de Interpol Venezuela, hace tres meses que apareció la niña, carguen las alertas para detener a los sustractores, al papá de la niña en Miami y a la tía de la niña en Medellín y restituir a la niña en Venezuela. También están esperando que la Cancillería Venezolana envíe por oficina central a la Cancillería colombiana la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, de la doctora Carmen Zuleta Merchan, para que ellos verifiquen que Isabel Hernández es inocente, que tiene la custodia y que todos los documentos que ellos puedan tener son fraudulentos. Ahora, ¿por qué? Porque no sabemos cómo entró la niña a Colombia, cómo le ingresaron al registro escolar y cómo estaba en los registros de salud, que es obligatorio para los niños escolarizados en Colombia. Ahora, según la información que tienen los periodistas y la gente del colegio en Colombia, era como venezolana. Entonces, y la niña... Siendo niña italiana. Siendo únicamente italiana. Y sin que el papá la pueda hacer venezolana porque el papá es cubano. Ahora, Chubo, les voy a mostrar. Ya sabemos. ¿Qué estamos esperando? Que Interpol Venezuela de verdad cargue las alertas. Porque acá tenemos un delito de flagrancia, de secuestro, de fraude judicial. Y como lo es, uso y falsificación de uso de documentos públicos. Y tenemos un tráfico internacional de niños. Porque para que la gente entienda la diferencia, tráfico es cuando una persona viola las fronteras de algún país. ¿Cómo sin autorización? Si tú le pagas un coyote para que te pase de México a Estados Unidos, estás cometiendo tráfico de personas. Y la persona que está pagando y que está dando su autorización, el supuesto traficado, también incurre el delito de tráfico. Entonces, no importa si es mamá, papá, tíos, hay tráfico. Cuando hablamos de trata de niños, es porque los niños están siendo trasladados, pero para alguna actividad económica, pero irregular. Como extracción de órganos, como esclavitud sexual, como mendicidad, algo por el estilo. Ahora les voy a mostrar pruebas. Y para esto voy a usar mi caso particular. El caso de mi hija. Martín. ¿A qué me refiero? Quisiera pedirte que nos regales antes un segundo. Tenemos que ir a hacer una brevísima pausa comercial. Quiero recordarle a nuestros oyentes que Martín Jaimonat no es un activista de una causa X. No. Martín Jaimonat es un padre afectado. Martín Jaimonat es expresión de un drama familiar que justamente a partir de esa vivencia se produce su encuentro con otros padres y otras madres en una situación similar y entonces se incorporan en esta cruzada, en realidad, que tiene hoy el nombre de Funvenides. ¿Por qué hago esta aclaratoria? Porque al retorno de la pausa vamos a hablar precisamente del caso de la hija de Martín Jaimonat. Vamos al corte. Ya regresamos. Publicidad. Y volvemos. Estamos transmitiendo el interrumpido con la media. Sí, si quieres. Ahora les voy a mostrar los documentos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y los documentos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en redes sociales. Informamos cada instante. Búscanos como Voz de América. Una fuente confiable de noticias. En el mundo de América, Washington. Vozdeamerica.com Y continuamos con La Fuerza es la Unión. Regresamos en La Fuerza es la Unión y tenemos como invitado a Martín Jaimonat, el director de la Fundación Venezolana de Niños Desaparecidos, Retenidos, Sustraídos, Funvenides. Se llama la organización y está por explicarnos uno de los casos en los que tiene la libertad de poder mostrar todos los documentos porque precisamente es su caso, el caso de su hija. Aguisa de ejemplo. Te escuchamos, Martín. Ok, les voy a comentar. Mi hija nace en Orlando, Florida. Acá les voy a mostrar la partida de nacimiento de mi hija de Estados Unidos y su pasaporte. El pasaporte de mi hija, pasaporte norteamericano. Les explico con el caso de mi hija porque tengo libertad para mostrar los documentos de mi hija. Mi hija se llama Carla Sofía Jaimonat Kaiser. Nacida en Orlando, Florida en el año 2015. Mi hija, siendo norteamericana y viviendo con su mamá y conmigo en Bogotá, Colombia, fue judicializada a mis espaldas por los tribunales de Caracas. Justamente, al igual que la hija de Isabel, tribunal 27 de Caracas. El mismo tribunal. El mismo tribunal. En el mismo año, 2016-2017. Acá está mi cédula de Colombia que evidencia que yo desde... Desde, en la saura me la saqué el 7 de junio del 2016. O sea, desde antes ya yo tenía la residencia. ¿Qué pasó en mi caso? Yo me entero seis meses después de que había sido demandado en Venezuela por abandono de hogar, por Sevilla y por otras cosas. Yo viviendo con mi familia en Colombia. Viviendo con tu esposa y con tu hija en Colombia. Sí, y ya existían medidas de seis meses anteriormente. Sin que tú tuvieras conocimiento. Sin que yo tuviera conocimiento. Y me enteré de casualidad por un registro subalterno que llegó una prohibición de enajenar y grabar sobre un inmueble. Pero yo tenía cuatro días que había salido de mi casa en Colombia. Ahora, ¿qué pasa en mi caso? Mi hija, nacida en Estados Unidos, que vivía en Colombia, es trasladada de Colombia a Brasil y residenciada en Brasil utilizando una custodia entregada el 9 de diciembre del 2016 por el Tribunal 27 de Sustanciación, Mediación y Ejecución Décara. ¿Otra vez el mismo tribunal? Otra vez el mismo tribunal. Yo cuando me entero ya todo eso existía. Mi hija es trasladada a Brasil y empiezo a verificar cómo puede pasar esto. Y yo le presento al tribunal los documentos de mi hija. Porque mi hija, en la demanda y para el tribunal, se llama Carla Sofía Yaimonat Cepeda. Y es una niña venezolana. Y es una niña que supuestamente estaba viviendo en el municipio Sucre de Caracas. Y estaba escolarizada en Venezuela. Todos datos falsos. Recordemos que según el Código Penal Venezolano, el fraude judicial es cuando alguna de las partes, utilizando artimañas y artificios, engaña al juez en su buena fe para hacerlo cometer un error y sacar una ventaja. Causa contraria es cuando el juez está plenamente consciente de lo que hace y estamos en un caso de corrupción. Ya le tocará al Ministerio Público saber si estamos en fraude o en corrupción. Les estoy hablando de que esto ocurrió en el año 2017. Los tribunales siempre negaron que la niña estuviera fuera de Venezuela. A pesar de que yo les presenté los movimientos migratorios de el Departamento de Estado de Estados Unidos, porque con el pasaporte norteamericano, saben todos los movimientos. Los movimientos del SAIME de Venezuela, que los pidió el Ministerio Público. Los movimientos de Migración Colombia. Los movimientos de la Policía Federal de Brasil. Y los de Interpol. Los jueces esas pruebas las desechan. Las partidas de nacimiento dicen que como era norteamericana y estaba en inglés, no la validan. La traje apostillada, traducida, dice que se presentó extemporáneamente. Y así seguimos con un montón de pruebas. La juez, en un momento, cuando ya comenzamos con los medios de comunicación, se inhibe, porque yo la había recusado. Cuando yo la recusé, la juez no se presentó en la audiencia de recusación. Ante el Tribunal Segundo Superior de la doctora Jacqueline Landaeta, se presentó en su defensa la abogada demandante, María Cristina Parra, quien dijo que la niña estaba en Venezuela. Esos videos chubos, porque las audiencias las graban. Fue grabado y dice, la niña está en Venezuela, pero la mujer está asustada y por eso no viene a la audiencia. La niña está en Venezuela y todo lo que dicen ahí es mentira. Eso lo afirmó y eso está grabado. Sí, el abogado que demanda en mi caso, en el caso del señor Luis de Serega, en el caso de Angélica Prada, y en todos los casos, es José Gregorio Rojas Parra, el hijo de María Cristina Parra Rojas. Uno de los líderes de lo que está ocurriendo. Y no solo del fraude, porque ahora les voy a contar lo más grave. Para el Estado venezolano y los tribunales venezolanos, esta es la partida de nacimiento de mi hija. Acá la tengo. Esta es copia certificada. Esta partida de nacimiento fue emitida el 23 de noviembre del 2018. Chubo, puedes compararlo. Acá dice que mi hija es venezolana y que mi hija se llama Cala Sofía Jaimonat Cepeda. Y acá tiene la verdadera partida de nacimiento norteamericana. ¿Por qué digo que esto es en flagrancia? Porque esta se acaba de utilizar nuevamente, el primero de junio de este año. Mi caso ha pasado por todos los tribunales... El primero de junio, hace cinco días. Sí, y te voy a explicar qué pasó. Mi caso, durante seis años, ha pasado por siete jueces. Nadie se ha pronunciado sobre el fraude judicial ni nada. Nunca habían hecho ni siquiera la audiencia de mediación que es a los cinco días de notificar a la persona. Porque todo era falso y la niña no estaba. Y las audiencias son personalísimas y presenciales. Las de mediación. Utilizaron después, en el año, terminando el 2021, la excusa de la pandemia y las audiencias virtuales para decir que la niña estaba en Venezuela y aparece un documento firmado y con huellas dactilares supuestamente de mi hija, en el Tribunal Octavo de Caracas. También todo fraudulento. Pero ahora te voy a explicar. Nosotros, cuando hicimos la audiencia de mediación, se hizo porque ya unos meses antes, habíamos hecho en el año 2021, 14 mamás y papás, 10 madres y 4 padres, una huelga de hambre en la puerta de los tribunales. La juez se inhibió nuevamente y así fui cambiando de jueces. Pero la Corte Interamericana de Derechos Humanos recibió mi solicitud, porque lo cubrieron varios medios. Entre esos, Telemundo, que fue el medio que hizo el programa para que apareciera la hija de Isabel Rinaldo. Por eso, el primero de marzo del año 2023, Venezuela es emplazada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que conteste sobre los actos que se dicen fraudulentos en el caso de mi hija. En la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al igual que en el Departamento de Estado, están todos los documentos originales y ellos tienen toda la verdad de los casos. Y le dan 90 días al Estado venezolano para que presente sus alegatos. A hoy no los han presentado, pero sí pidieron 30 días más de prórroga. Me han pedido, desde varios diputados, miembros de Cancillería, retirar esta denuncia. Y que así aparecería mi hija. Imagínate la extorsión y el chantal. Chubo, a raíz de esto, esto llega el primero de marzo del año 2023, pero antes les había llegado una en septiembre. Por eso, para el 18 de octubre del año 2022, convocan urgentemente una audiencia de juicio en el segundo de juicio. Y el tribunal dice que los tribunales venezolanos no tienen jurisdicción para pronunciarse sobre instituciones familiares en el caso de mi hija porque la niña no está en territorio venezolano. Y en esa audiencia ponen en videollamada, desde el celular de la abogada, no desde la computadora del tribunal, a la mamá de mi hija que dice que efectivamente ella demandó estando fuera de Venezuela y nunca más regresó a Venezuela. No regresa a Venezuela desde el 20 de octubre del 2016. Ahora, lo alarmante es que ese mismo día vuelven a presentar la partida de nacimiento venezolana que dicen que la hice yo. Yo no la puedo usar por algo, no la puedo hacer por algo muy sencillo. Acá está mi sede. Yo nací en Montevideo, Uruguay. Tengo 40 años en Venezuela. Soy venezolano por naturalización, pero yo no puedo darle la nacionalidad a mi hija. Esta partida de nacimiento la hicieron acá, pagando, obviamente. Tiene mi firma atrás, únicamente mi firma y no la de la madre. Porque para que me entregaran esta copia certificada en el Salme de Plaza Venezuela, tuve que firmar y presentar a un testigo. Y llevé a mi hermana, a un testigo, que pudiera declarar, al igual que yo en cualquier momento, por qué se hizo esto. Y acá tú tienes el cambio de nombre y el cambio de nacionalidad de la niña. Por eso hablamos de documentos. Y les puedo mostrar este. No los otros más de 60 que tenemos este, porque lo puedo mostrar al aire porque es el de mi hija. Con eso, Chubo, y ese día le dieron una dirección falsa en Brasil. Decía, Rúa Domingo Santos, 1.100 Sao Pablo, Brasil. Digo la dirección porque estamos en el año 2023, te metes en Google Maps y te va a aparecer una torre de oficinas de la empresa Bayer. Y ahí el juez transcribe claramente y dice que la niña vive ahí, porque lo están diciendo los abogados, que le han mentido durante todo el proceso. Yo le dije, doctor, acá tiene mi celular y vea que esta dirección es falsa. Apague el celular o lo saco de la audiencia. Y ahora, el primero de junio, porque yo apelé esa decisión, porque el juez dice que él no evidencia fraude judicial, porque los abogados dicen que dar un domicilio posiblemente errado, que no aclarar la nacionalidad de la niña, que no aclarar su lugar de residencia, de registros escolares, son estrategias judiciales y no conforman fraude judicial. Entonces, yo apelo y le digo, no, 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 esto es fraude judicial. Y si los jueces están de acuerdo, es corrupción. Bueno, sobre esta apelación se pronunció ya el Tribunal Supremo de Justicia. Y dijo que no había lugar al que los tribunales venezolanos se pronunciaran, porque no tienen jurisdicción sobre niños que estén en territorio extranjero, siendo o no venezolanos, mucho menos sobre niños extranjeros que están en territorio extranjero. Ahora, Chubo, falta la apelación del fraude judicial. Y los abogados dicen que la niña es venezolana, presentan el 1 de junio hace cuatro días, cuando ya está el escándalo de Keira, cuando ya está el escándalo de Informe de Naciones Unidas, cuando ya está el escándalo de la Comisión Interamericana, que le están pidiendo a Venezuela explicaciones del caso de mi hija, porque ellos tienen todos los datos, le vuelven a decir que la niña es venezolana por esta parte de nacimiento, y le vuelven a decir que vive en esa dirección falsa. Por eso este jueves, porque la audiencia es el jueves, van a estar otra vez en flagrancia. Estas mismas mafias... Pasado mañana. Pasado mañana. Si el Ministerio Público quiere acabar con esto, se presenta ahí y debería exigir primero una sola cosa. Yo no estoy detrás de que nadie vaya preso. Que aparezcan los niños. Que aparezca Keira, carguen las alertas. Que aparezca mi hija. Porque la siguen escondiendo. Los abogados dijeron en la audiencia que ellos nunca han visto a la niña y nunca han visto a la madre. Pero que ellos la están defendiendo. Y te voy a hablar también de los documentos falsos en notaría, con mi caso. El poder que tienen esos abogados se firmó el 10 de octubre del año 2016 en la Notaría Séptima de Caracas, que es la notaría de Plaza Las Américas, la que más utiliza. Ese día, según los datos migratorios, la mamá de mi hija estaba en Lima, Perú. Pero aparece supuestamente firmando en Plaza Las Américas. Yo impugné ese documento, lo denuncié en una fiscalía anticorrupción y de fraude. Y la fiscalía manda hacer la experticia grafotécnica. Y los expertos del CICPC dicen que ellos hicieron la grafotécnica. La señora no vino a Venezuela para la grafotécnica. La habrán hecho con algunos documentos viejos. Vamos a suponer que le hicieron. Yo nunca impugné la firma. Yo no digo que la firma y la huella no es. Yo lo digo es que es fraudulento porque no estaba en Venezuela, según todos los datos migratorios de esos países y del SAIME de Venezuela. Y la fiscalía dice que como la frontera está abierta y la trocha puede ser un medio de llegada, ellos toman el documento como válido. Entonces acá tienes partida de nacimiento falsa, documento notarial falso porque no lo otorgó el otorgante, tienes fraude judicial porque la niña no estaba en Venezuela y los tribunales se pronuncian. Chubó. En los dos casos el mismo Tribunal 27. En los dos casos la juez fue engañada. Cuando la juez se inhibe en mi caso, la juez de Agiel y Palma, dice que a ella jamás le notificaron que la niña era extranjera, que estaba en territorio extranjero y que el padre estaba al margen de todo lo que estaban haciendo. Entonces si la juez cuando se inhibe dice eso, decreta el fraude judicial porque te engañaron. Pero la juez dice eso, se inhibe y deja, como decimos en Venezuela, el rancho ardiendo. Te voy a hablar de juezas que dejan el rancho ardiendo. Ayer se fue de reposo. La juez 14 de mediación de niños de Caracas, reposo prenatal, que es la juez que tiene el caso de Keira Alvar Rinaldo, la niña que está en Colombia, se va de reposo con el rancho ardiendo sin notificar al Tribunal Supremo de Justicia de la Cancillería que Keira aparece. Dios mío, impresionante. Yo quiero, necesito, mejor dicho, debo recordarle a nuestra audiencia que esto es un programa de radio, que esto es una ventana de comunicación para que las cosas que deben ser visibilizadas, en efecto, sean visibilizadas. Esto no es un tribunal. Aquí no estamos diciendo quién tiene la verdad o quién tiene la razón. Estamos diciendo, sí, que existe una situación extremadamente delicada que ha pasado ya del ámbito del dolor familiar, por así decirlo, del luto privado a un problema muchísimo más amplio, un problema que tiene ya indicios de ser un problema social, donde además hay una intervención curiosa, por así decirlo, de factores, de elementos, de poderes del Estado. Vamos a hacer una pausa comercial, vamos a identificar la valiente señal del gigante Rumbos, pero al retorno vamos a meternos en otra dimensión de este mismo problema, porque hasta ahora hemos hablado del caso de una distinguida venezolana, arquitecto de profesión, del caso del doctor Jay Monat, abogado de profesión. Vamos a ver qué ocurre cuando este tipo de situaciones tiene como víctimas a humildes, a muy humildes familias de la Venezuela profunda, del interior de la República, vamos a ver los casos de la Isabelica, Estado Calabó. Vamos al corte, ya regresamos. Yo voy a aclarar que yo tengo cuatro juicios de difamación, porque así como la periodista Carlos Sanchez Flores y Sebastián Navarra y otros tienen medidas de provisión de hablar por los jueces, porque es la forma de proponerse a los jueces, yo no las cumplo, porque también las tengo. Entonces lo voy a explicar, porque si no se dice nombre y apellido de los abogados y de los jueces, seguimos en lo mismo. Entonces, la solución no es que aparezcan los niños, la solución que ellos buscan es abrirme juicios por difamación y no es lo correcto. Usos para ese proceso médico y sesiones de radioterapia. El tema de... De sensibilidad y buena voluntad de personas altruistas. No, y de todo el poder de la maquinaria del Estado sobre una familia, sobre un padre, sobre una madre. Están diseñadas para lo contrario, están diseñadas para proteger. Hay mucha gente conectada de la Isabelica. La identidad... Me imagino, aquí hay un mentiro. Número telefónico 0414-838-5298 O a través de la Isabelica y la un lado de... Ajá, es escolar, es escolar. Gracias, su aporte es determinante. ¡Qué felicidad! ¡Vamos a la vacuna! Convierte tus fines de semana en unas largas vacaciones. Posada, mansión de Jeff. Villas equipadas con cocina, nevera, aire acondicionado. Disfruta de nuestra hermosa piscina abierta de la ciudad de México. Posada, mansión de Jeff. En el mismo carita de Boca de Chile. A sólo dos horas y media de carácter. Te esperamos los 365 días del año. Reservaciones por los teléfonos 0414-133-2476 y 0414-131-3948. Síguenos arroba tu posada mansión de Jeff. Atención, mucha atención. En Óptica Martínez y Bolívar en la Roosevelt frente al elevado y en el centro comercial Propatria en el 2 frente a Factory se volvieron locos. Hoy ahora tenemos el 20% de descuento en todo. Llámate ya 63-08-19 y aprovecha esa locura que tiene para ti Óptica Martínez y Bolívar Es excelente, ¿verdad? Aprovecha que es la información y ahora ya continuamos con el doctor J. Morales. Con previa cita y a precios solidarios corre la voz. Caracas, visite la farmacia más grande de Latinoamérica de lunes a domingo de 8 de la mañana a 8 de la noche La avenida principales se asombra la indignación impresionante Podrás encontrar medicinas productos de cuidado personal equipos e insumos médicos área de belleza y deporte a precios jamás visto Respida vive saludable Tiene ya bastantes años de prestigio en Venezuela Radio Rú Radio Rú en el primer lugar de nuestro hogar Son las 8 y 40 minutos Publicidad y volvemos Ingresa desde tu móvil o laptop a la voz de la noche El programa de informa que lo ocurre en Estados Unidos Ya están muy bien Sí, sí En redes sociales informamos a cada instante Desde la Casa Blanca reporta porque la gobierna La voz de la Búscanos como voz de la América una fuente confiable noticias El comunicador no popular Chuo Torrealba en La Fuerza es la Unión Regresamos a la Fuerza es la Unión hoy teniendo como invitado especial al doctor Mantil Geimonat director de la Fundación Venezolana de Niños Desaparecidos Nos ha hecho una exposición extremadamente contundente sobre el conjunto de irregularidades que ha hecho posible que niños extranjeros sean objeto de tráfico basados en el uso de documentación venezolana presuntamente fraudulenta Es una cosa extremadamente grave y delicada decíamos al final del segmento anterior del programa que hasta ahora los dos casos que nos ha presentado el suyo propio y el de una niña italiana hija de una venezolana de profesión arquitecto son ciertamente que nos hacen pensar sobre todo cuando nos indica que todo esto ocurrió en la misma notaría o en el mismo tribunal ese tipo de cosas que coincidencia pueden ser pero no parece en todo caso decíamos que nos hemos enterado de que hay situaciones de esta naturaleza en una escala mayor en cuanto al número de casos y que afectan específicamente a familias de muy escasos recursos en poblaciones del interior de la república Martín Bueno cuando les hablo de estos casos la gente los puede tomar a veces como problemas de pareja o en Venezuela a diferencia del resto del mundo la sustracción parental internacional o secuestro parental como se le conoce popularmente es algo hasta permisivo es algo que no le dan importancia pero a raíz de eso tenemos niños regados por toda Latinoamérica a la buena de Dios y por eso existe el convenio internacional de restitución de niños de la Haya porque es un problema grave ahora el problema más grave que tenemos es el de la trata y tráfico de niños en los sectores más populares les voy a hablar de lo que está sucediendo en la Isabelica la Isabelica para ponerlo un poco en el mapa es en el estado Carabobo entrando a Valencia está el sector de la Isabelica un sector muy famoso bastante popular cuando va bien adentro de la Isabelica cada vez las condiciones son más difíciles y ya hay calles de tierra casitas improvisadas pero bueno de gente trabajadora como es todo nuestro país el que estés en condiciones precarias no te hace un delincuente estas familias están azotadas por el consejo de protección de la Isabelica y por la policía que trabaja con el consejo de protección nos llegaron 22 casos en 6 meses denunciando que les habían retirado a niñas de su familia ahora lo pongo en contexto nos llegaron 22 casos de mamás muy jóvenes o abuelas que quedaron al cuidado de las niñas porque las madres y los padres tuvieron que ir de migrantes a trabajar a otro país y llegó el consejo de protección utilizando la policía y argumentando unas denuncias que nunca apareció quien es el denunciante supuestamente unos vecinos o algún familiar que no se tiene claro quien es de los expedientes y les quitaron niñas niñas entre 8 y 12 años la mayoría y siempre niñas siempre niñas siempre son casos de niñas ¿qué pasa? esas niñas tenemos más de 2 años que no sabemos de esas niñas pero la gente nos está contactando ahora bueno desde hace 6 meses empezamos a investigar el carabueño el periódico el carabueño lleva hizo un especial con 6 casos 6 casos que le dimos muy bien fundamentados de niñas que tienen entre 1 y 2 años desaparecidas les pongo el ejemplo de la señora y la se mamá la ve quien estaba con su hija de 11 años supuestamente recibió el consejo de protección de Elizabeth Lica una denuncia de que permitía abuso sexual de una expareja que nunca han aclarado quien es la supuesta expareja llega la policía le quitó a la niña de 11 años se la entregó a una familia sustituta que jamás en un año que tiene la niña desaparecida jamás han dicho quien es la familia sustituta en donde vive la niña dejó de ir al colegio y si había alguien que podía encargarse de la niña mientras investigaban la actuación de la madre que la madre estuvo siempre en libertad jamás ella o el supuesto agresor fueron detenidos la niña pudo haber estado con su papá con su hermano mayor porque tiene un hermano de 25 años que está casado y tiene familia con sus tías sus abuelas u otra persona que pasó en el caso de Iracema Salazate Malabé Iracema Malabé que se cansó de esperar y grabó a la mujer del consejo de protección de la consejera entró con dos celulares uno se lo quitaba en la excepción y grabó cuando le dijo que le iban a dar a la niña que en ella se había equivocado que no abriera esa caja de Pandora pero Iracema había ido y se había encadenado frente a la gobernación de Carabobo para entregarle una carta al gobernador Lacaba había venido para Caracas con unas pancartas exigirle a Tarek que su hija apareciera cuál fue la solución después de un año y después que la entrevistamos y después que la entrevistó cuando salió en vivo con la periodista Sebastián Navarra llegó la policía y se la llevó detenida tiene 21 días presa ya le conseguimos los abogados pro bono porque no hay ningún elemento para atenderla detenida en este momento que estamos hablando la señora está detenida por reclamar a su hija por reclamar dicen que es porque tienen las pruebas pero jamás han presentado una prueba hemos revisado el expediente porque le conseguimos los abogados pro bonos que están atendiendo su caso especialistas en la materia no hay ningún elemento y si la niña sufrió de lo que lo acusan ¿por qué la niña no aparece? ¿por qué la niña no va al colegio? ¿por qué ningún familiar ni los hermanos ni nadie tiene contacto con la niña? y así te podemos hablar de otros casos de una abuela Leni que le quitaron a una niña también tiene 4 años que no ve a la niña se la quitaron porque supuestamente estaba desnutrida la niña nos mostró la foto no estaba desnutrida y la niña hace 4 años que no se sabe de ella y así tenemos otros casos y seguimos se hicieron un estudio del carabueño de 6 casos que nos presentaron donde presentamos las partidas de nacimiento los datos migratorios de los padres que han vuelto a Venezuela que están pidiendo a sus hijos y los hijos no aparecen por ningún lado porque el problema que queda entendido que nosotros al ser defensores de los derechos de los niños si conocemos que un adulto padre, madre o quien sea hizo maltrato intrafamiliar o abuso sexual o algo esa persona tiene que ir a la cárcel cumplir su condena y llevar todo el castigo que sea posible de la ley pero el niño tiene que aparecer los niños no pueden estar desaparecidos entonces el problema más grave de Elisa Belica es que de estos 6 casos que tenemos documentados que los estamos presentando ante autoridades internacionales las niñas entre 8 y 11 años no aparecen por ningún lado el Consejo de Protección tiene totalmente oculto para los expedientes y para todo donde están las niñas en el caso de Elisa y la Sema Malavé tenemos el acta del Consejo de Protección cuando le notifica de la colocación familiar al Tribunal de Valencia en el Palacio de Justicia de Valencia y el nombre de la madre que aparece no es el de Elisa y la Sema Malavé aparece otra mujer como madre de la niña te imaginas chupa así como nos decías en el segmento anterior que aparecen niñas a las que o niños a los que le inventan nacionalidades les inventan partidas de nacimiento le inventan la presencia del país cuando no está allá en el país nos estás diciendo que en el caso de esta madre para quitarle a la niña aparece la niña en un documento pero con otra madre en un documento del Consejo de Protección enviado al Tribunal de Protección de Niños cuando tú hablas de los casos que ocurren en los sectores más populares es 10.000 veces más grave porque hay familias que a duras penas alcanzan a comer todos los días esas personas no tienen para contratar un abogado mucho menos un investigador que les consiga a los niños pero sí lo hicieron y la situación de indefensión es tremenda pero una abuela a la que le quitaron a su hija y a una nieta de 5 meses de nacida ella vendió la nevera la cocina hizo una colecta en el barrio donde vivía ahí dentro de la Isabelica y contrató un investigador privado y consiguieron a su nieta en la carretera Caracas-La Guaira ella buscame lo de la venta ella con el investigador y unos hackers conseguimos que hay unas 6 páginas de Instagram Facebook y por redes sociales que ofrecen bebés en adopción venezolanos esas 6 páginas la dirección IP de creación de esas 6 páginas es la misma dirección IP de la casa donde ella consiguió a su nieta que tenía 5 meses ella logró recuperar a la nieta 9 meses después porque ella presentó todos esos documentos en fiscalía en la gobernación del estado Carabobo Chubo esos documentos no los conoce nadie eso llegó a fiscalía no la página de los niños llegó a fiscalía y eso desapareció le entregaron a la niña a la bebé pero le desaparecieron todos los registros pero nosotros lo teníamos nosotros lo tenemos el punto está en que ese mercado de bebés venezolanos en adopción existe ¿cómo sacan a los bebés de Venezuela? porque ahí viene todo lo que después tenemos las denuncias de los bebés que desaparecen de la maternidad cuando le dicen a las madres tu bebé nació muerto y no llega el bebé acá está la página la voy a mostrar esta es una de las 6 páginas acá está son páginas en internet ofreciendo bebés venezolanos en adopción sí pero si tú por 1500 dólares porque ya hemos hecho la obligación es lo que te cuesta una partida de nacimiento venezolano tú puedes agarrar ese bebé de 5 o 9 meses ponerle el padre y la madre que tú quieras y pueden salir de Venezuela esos bebés que supuestamente fallecen al nacer y que las madres salen diciendo que le dicen que su hijo falleció en las maternidades y casi siempre son adolescentes las madres que dicen me dicen que mi hijo nació muerto pero nunca me lo entregaron nunca pude enterrar a mi hijo ni nunca apareció el cuerpo de mi hijo esos son estos bebés eso es lo que está pasando entonces cuando a mí ahora te voy a hablar de la mordaza judicial como tú sabes perdóname tenemos que hacer una pausa pero al retorno por favor toque ese tema porque mucha gente se estará preguntando en este momento como siendo esto tan delicado y tan grave no se conoce más ya nos va a explicar que es ese tema de la mordaza judicial vamos al corte ya regresamos y volvemos con la voz de mérito escribe voz de mérito ¿sabes que la entrevista que le dice a a la voz de mérito y la voz de mérito de voz de mérito y continuamos con la fuerza es la unión regresamos a la fuerza es la unión le decíamos al doctor martín jaymonar presidente de funvenides la fundación venezolana de niños desaparecidos sustraídos que bueno siendo todo esto que estamos escuchando tan extremadamente grave mucha gente podría estarse preguntando bueno ¿y por qué no se conoce más? tamaña gravedad te escuchamos Martín bueno a ver yo tengo cuatro juicios por difamación de jueces venezolanos y de abogados porque yo les acabo de decir los nombres de los abogados que participan en esto y de los jueces ya le queda al ministerio público llegar por lo menos el jueves el día de mi audiencia o enviar a alguien a verificar estos documentos y a ver si yo estoy diciendo una mentira y llevarme preso pero si yo estoy diciendo la verdad y estos documentos son verdaderos llevarse preso a los abogados y a los jueces que han participado en esto los medios de comunicación que han cubierto estas noticias son censurados te puedo hablar del caso de la periodista Carla Salcedo Flores que a ella le dictaron una medida estando Carla Salcedo Flores en Colombia cubrió varias de estas noticias una de esas de un tribunal del circuito de protección del niño de Caracas y el tribunal 15 le dictó una medida de prohibición de hablar Carla Salcedo Flores jamás la cumplió pero el que está dentro de Venezuela la tiene que cumplir so pena de arresto en estos días hace una semana un tribunal de protección de niños de Caracas que está actuando fuera de su jurisdicción porque como es normal los tribunales de Caracas actúan fuera de su jurisdicción dependiendo del negocio está actuando con unos niños del estado Táchira bueno le dictaron a Sebastián Navarraez a la periodista Sebastián Navarraez también una medida de silencio prohibiéndole hablar de un caso específico obviamente no la va a cumplir porque está afuera y también a quien se la dicta porque se le está dictando a alguien que no tiene miedo pero cuál es el problema que se la dictan a las mamás y las mamás si viven en Venezuela y muchas de estas mamás no tienen para la comida diaria mucho menos si se las llevan detenidas como el caso de Irasema tenemos que ponerle los abogados que con todo el placer del mundo tenemos decenas de abogados pro bono que la quieren defender tenemos que darle todos los elementos de prueba para que la comunidad pueda apoyar a Irasema a Malavé pero la gente tiene miedo por la mordaza judicial a mí me prohíben hablar pero acá estoy hablando porque yo tengo que luchar para que aparezca mi hija para que aparezca la hija del señor Luis de Cerega para que aparezca la hija del señor Osorio y así para que la carguen las alertas de Interpol y podamos tener a Keira nuevamente con su mamá y si no damos los datos esto no pasa si no se habla de la maternidad de Valencia o del Consejo de Protección de Elisabelica las niñas van a seguir desapareciendo entonces ¿qué es la mordaza judicial? la mordaza judicial o medida de silencio es cuando los jueces extralimitando sus potestades hacen lo que la ley no les permite ni la constitución les permite y es cercenar el derecho a la libertad de expresión a la denuncia pública y el derecho a la defensa porque si entonces los jueces ¿por qué lo hacen? para protegerse ellos es autoprotección te prohíbo hablar de un caso para que no denuncies lo que yo estoy haciendo y denuncies todo el circuito y el sistema judicial a mí me acusan a mí no me reciben los magistrados no me reciben el fiscal general de la república no me reciben en el consejo de la judicatura porque denuncio al sistema judicial venezolano cosa que es totalmente falso si alguien defiende al sistema judicial venezolano soy yo que estoy exigiendo que las sentencias venezolanas se cumplan en el extranjero y que siempre tengan validez y ¿por qué lo defiendo? porque yo quiero la depuración del sistema judicial venezolano yo no estoy pidiendo que cambien al tribunal supremo de justicia ni al fiscal general de la república ni al presidente de la república yo cada uno de estos documentos pruebas y casos los he presentado en Miraflores en la fiscalía en el tribunal supremo de justicia voy al canal 8 y entrego una carpeta para cada programa del canal 8 jamás me han entrevistado pero se las sigo entregando de los documentos de mi caso del de Isabel de los consejos de protección de Isabelica todos grabo los videos para que todo el mundo se entere de lo que está pasando lo de la corte interamericana de derechos humanos lo presenté en la asamblea nacional me reuní con varios diputados me reuní para porque yo no quiero que la corte interamericana de derechos humanos agarre mi caso que ellos dicen que es el primer caso así dicen los documentos de la secretaría el primer caso de corrupción comprobada del sistema judicial venezolano para el traslado irregular de niños entonces imagínate la gravedad porque ya tienen todas las pruebas ¿qué quiero yo? que el estado venezolano conteste y diga sí fuimos objeto de engaño sí ya estamos tomando las medidas el ministerio público está en eso hicimos una depuración del SAIME para que se acabaran las partidas de nacimiento de las notarías revisamos la actuación de los jueces eso es lo que yo pido como venezolano que el estado funcione que haga su trabajo y que no sea necesaria entonces la intervención de otro factor claro ¿quién es el enemigo del sistema judicial venezolano? los abogados y jueces que hacen esto y todos los que se prestan para esto entonces cuando hablamos de la mordaza judicial y tú me preguntas ¿por qué no se conoce más? no se conoce más porque tienen los mismos autores de los hechos le prohíben a las víctimas hablar lo que pasa es que ¿por qué hablaron estas seis madres o abuelas entre madres y abuelas para el carabobeño y están se presentaron en una protesta frente al palacio de justicia de Carabobo? porque ya no tienen miedo dicen si me quitaron a las niñas y las niñas posiblemente van a esclavitud sexual doy la vida pero mi hija aparece cuando estuve en Madrid en enero de este año en Sevilla desmantelaron una casa de esclavitud sexual de niñas colombianas y venezolanas todas tenían documentos venezolanos no te muestro esos documentos y muestro los de mi hija porque eso está en el parlamento europeo ese día yo estaba en el parlamento europeo cuando llegaron los documentos entonces por supuesto que esto es un tema como se dice Venezuela país puente para el tráfico internacional de niños y niños que van a la trata las niñas que dijeron que tenían 14 años que eran de Bucamanga de Medellín o de Bogotá tenían documentos venezolanos Dios bueno esta ha sido la intervención dramática del doctor de de verdad queda uno tan tan impactado del presidente del director de FUNVENIDES la fundación venezolana de niños desaparecidos sustraídos FUNVENIDES yo quiero repetir esto no es un estrado esto no es un tribunal aquí no estamos estableciendo quien es culpable o inocente en tal o cual proceso aquí estamos diciendo si hay una situación que escaló de manera impresionante preocupante y vergonzosa hay que decirlo vergonzosa de lo que es la esfera del drama familiar a la esfera de un problema de salud pública de salud social de salud ciudadana de la salud de nuestro sistema de administración de justicia estamos hablando de eso y como bien dice el doctor Jaime Bonat bueno lo que se está reclamando es la acción del estado venezolano si esto termina en la confirmación de todas estas denuncias y afirmaciones documentadas que se produzca el proceso que se tiene que cumplir como es que decía aquella consigna reciente de los señores del oficialismo caiga quien caiga bueno aquí tienen otro ámbito donde esa consigna pudiera ser aplicada si no es así si hay inexactitudes en las denuncias hechas pero que se establezcan las responsabilidades pero que se actúe porque lo que está quedando en el medio es familias destruidas niñas desaparecidas y el nombre de Venezuela convertido en lo que acaba de decir el doctor Jaime Bonat un país que tiene un rol activo en el tema del tráfico y trata de niños ninguno de nosotros quiere eso ninguno de nosotros quiere eso independientemente de su color político su filiación ideológica de su convicción partidista ninguno de nosotros quiere eso todos queremos un país que funcione con un sistema de administración de justicia que merezca respeto y que merezca confianza de parte de todos los venezolanos cuando son las nueve y un minuto nos despedimos trabajamos para ustedes agradeciendo una vez más la presencia valiente del doctor Martín Jaime Bonat presidente Fumbenides trabajamos para ustedes en la presidencia digante rumbo la doctora Elsa Ceciliano el frente de los controles estuvo como de costumbre el mago Ángel Villalobos habló para ustedes de su amigo comunicador popular activista social ciudadano en lucha por la democracia y por la libertad Jesús Chuto Real ahora más que nunca fuerza Venezuela porque la fuerza la fuerza es la unión la fuerza de la unión fue la presentación de frigoríficos NIS el placer de la carne ubicado en la planta baja del mercado municipal de Chacao es también una presentación del supermercado Madrid ubicado en la calle Paz del Chacao Diagonal a la plaza Bolívar de ese municipio cuídense muchísimo nos encontramos mañana mañana vamos a continuar con el ciclo de conversaciones con los candidatos y precandidatos presidenciales mañana vamos a hablar con Antonio Ecarri el candidato presidencial de la alianza del lápiz creo que es pertinente además porque en el diálogo de ayer con el candidato Enrique Capriles él se refería al tema militar y tenía una posición diametralmente distinta a la del candidato Ecarri vamos a hablar entonces de ese tema y de todos los demás temas que revista Interés Público pero por favor por favor no olviden lo que aquí se habló hoy y no olviden que hace algún tiempo cuando nosotros nosotros usted yo todos nosotros veíamos que los liceos públicos estaban en decadencia hubo gente que dijo pero no importa yo me he tocado un muchacho en un colegio privado yo tengo como hacerlo cuando vimos que los hospitales públicos empezaron a decaer hubo gente que dijo no importa yo tengo como resolver una póliza de seguro y así cuando la gente vio que los cuerpos de seguridad del estado empezaron a descomponerse no importa yo pongo una garita en la puerta de la organización un tendido eléctrico alrededor de la casa o del edificio y los que podía incluso bueno blindaron su carro y tienen atrás un motorizado escoltándolo ya hemos visto que eso no sirve que no hay solución individual para los problemas colectivos y aquí Martín Gemolat nos está hablando de un tremendo problema así que no vayan a pensar ah porque mi niño mi hijo mi nieto no está judicializado de manera irregular eso no tiene que ver conmigo claro que tiene que ver con nosotros porque está ocurriendo acá en este país en esta Venezuela nuestra nos encontramos mañana a las 8 de la noche en la valiente señal del gigante rumbos si Dios quiere que no tiene que ver conmigo que no tiene que ver conmigo Gracias.